Allá vamos otra vez, otro contendiente. Tal vez sea el momento, tal vez entiendan los huesos. La ingeniosa zarigüeña cuesta dos huesos. Obtienes un hueso cuando perece una de tus criaturas por cualquier motivo. A ver con qué juega este, yo talo. La zarigüeña, asumo que más adelante... Ya tengo un hueso, por la muerte de criaturas obtenía un hueso, si está bien entendido. No perderás esto hasta que lo gastes o se termine la batalla. Podría sacar un lobo, eh. Creo que podría sacar un lobo, porque perdí un lobo ya. Tendrá que haberlo puesto acá, qué pelotudo. Bueno, fuck. Sí, tendrá que haber sacado un lobo, qué boludo. A ver cuánto saca la zarigüeña, uno. Y esto, uno. Así que vamos a tomar esto. Ah, pero no puedo. Tupituki, hago eso. A ver, me gusta, me gusta. A ver, pensé una cosa. Vamos a intentar, a ver si sale. Ahí está. No, voy a necesitar esto. ¿Gané? Muy bien, gané. Acá creo que cae muriendo. Oh. Olvida tu figurilla. Levántate y tráemela. No sé dónde está. Está junto a la caja fuerte. ¿Cuál era? Oh, mira esto. No hay un ruido en particular que haga como para saber de abrir. Supongo que más adelante lo voy a poder abrir. Continuemos. Bueno, vamos a elegir el flaco coyote que esperabas por solo cuatro huesos. ¡Cuatro huesos! El malvado crótalo, una criatura frágil si logras esquivar sus monstruosos colmillos. Me gusta. Una cucaracha imposible de matar, vuelve a tu mano cuando muere. ¡Ajá! Esta no sé si voy a llegar a hacer seis huesos. Me gusta la cucaracha. ¿Sabes? Puedes volver a levantarte para que fluya la sangre. No soy un tirano. Puedes ponerte de pie cuando el mapa esté desenrollado. Así tengo tiempo para planificar el próximo encuentro. Pero no toques mis posesiones. No toques mis posesiones el chabón tocando todo. No tengo llave. Esto no lo puedo sacar. No, no lo puedo sacarlo. Parece que quisiera poder sacarlo, pero no puedo sacarlo. No puedo moverme. De acá no puedo sacar nada. De acá no puedo tocar nada. ¿Por qué no? Sí, pero tendría que ser... Ahí está. No sale nada. A ver este. Salto poderoso. Ah, acá te comenta. Te quise derrotar las cartas. Bueno, avancemos. Dice unas cuantas fichas de hueso para cuando lleguen las vacas flacas. Tengo esto. 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 Si lo consideras necesario, podés cortar una de mis cartas. Ah, mirá. Sí, sí. Eso está bueno. A ver con qué sale. Sale con un lobato. Así que arranquemos. Ah, me recagó. No tengo al chabón. Ajá. Esto, dos de vida, uno ataque. Bueno, no tengo muchas opciones, ¿eh? ¿Qué es esto? Líder. Las criaturas de 60 de una carta que lleve este sello obtienen uno de poder. ¿Qué sería uno de poder en este juego? Uno. Este lo va a matar a este. Me vendría bien un elemento de uno, ¿eh? Bueno, vamos con la ardilla nomás. Agaste. ¿Cuánto tengo? No, no deja. Ah, dos tengo. Bien. Así que vamos a ponerte vos acá. Vos acá. Y el lobo. Y esto. Vamos con esto, por los dudos. Siempre viene bien. Perfecto, ganamos. Qué brutal eres. Me has hecho más daño del que necesitaba para ganar. No obstante, en mi juego, esas hazañas tienen recompensa. Para ser precisos, un diente por cada daño extra infligido. Puede que al trampero le interese tu botín. Bueno, a ver. Sarigüeña, dos de hue... ¿Qué es esto? No está la carta mía. No sé qué significa esto. Che, pero yo soy re blancotita. ¿Por qué tiene...? Vamos con esta carta a ver qué mierda es. Ajá. A ver, esto es para fusionar cartas. Esto es un botín. Pero tengo tres. No puedo llevar más de tres. Y esto no sé. No quiero hacer el botín y desperdiciar cosas. Ese es el problema. Más de tres cosas no puedo llevar y ya las tengo las tres. Es fusionar cartas. Vamos con fusionar cartas a ver si podemos sacar algo interesante. Bien. Abajo, la que queramos perder. La que queramos perder. Esta que nos daba. Una carta que lleva este sello. Captura oponentes que lleven el sello aéreo. Y me gustaría... No sé qué mierda hace esta carta. Toque de la muerte. Cuando una carta que lleve este sello daña a tu criatura, esta criatura muere. ¡Ah! Es el de la víbora. Vamos a mejorar a... Hosté. Tú eliges. Qué honor. Bueno. No sé qué sello tendrás ahora, pero... Ojalá lo aprovechemos. En esta no. En la próxima sí o sí tengo que tratar de utilizar la mayoría. Bueno, sí. Lo que quieras. Vale. Te daré un consejo. Vi a una antigua víctima... Escribiendo un código en el reglamento. No sé qué carajo significa eso. Este le baja el daño... Y este ataca de aire. No tengo muchas opciones acá igual, ¿eh? Así que vamos con vos. Y con vos. El corral. ¿En serio? Jodime que me la mandé. Sí. Murciélago. Este... ¡Ah! No va a morir. Uno, uno. Sí está bien. Sobrevive. Podría... que hago que hago tengo 12 podría tener este no voy a esperar y si aguantaba aguantar quiero si me sale la jugada está nos vas acá nos vas acá vos vas a sobrevivir porque vos vas a atacar le queda uno de vida vos vas a atacar lo matas y esto podría me lo guardo y me lo guardo en voz ve hacia dónde va esto me rindo podés acertar mi rendición o acabar este enfrentamiento de manera lenta no no está a ver acá te tratar de utilizar varios cosas que cuando llegue acá tengo varias hay esto es la puta madre el trágico rey de las ratas cuando sus cuerpos enredados se convierten en cadáveres obtendrás cuatro huesos o sea cuando muere vean cuatro la víbora la ferviente mante y su garra golpean de izquierda a derecha me gusta es me saca poco es a la cagada golpe bifurcada una carta que yo este sello golpearán los espacios izquierda a derecha y a la derecha del espacio inmediatamente opuesto o sea acá y acá no golpea acá pero la víbora me sirve más aunque la mantis está piola no sé no sé no sé no sé voy con esta como para olvidar un rato este es para fusionar esto no me acuerdo qué carajo hacía y este no voy a poder porque tengo ya tengo tres cosas y no las he utilizado vamos a fusionar cartas abajo una que quiera perder una esto no me acuerdo que hacía ver con una carta de ciencia muere se crea una copia suya en la mano esta quiero perder y se lo vamos a dar a la zarigüeña podría ser no vamos a darse la zarigüeña bien vamos has echado un vistazo al reglamento tiene que haber un código escrito en él estaba buscando el sello de la rana toro no sé qué significa eso papu el coyote y el coyote hay una araña acá señores 2 y 1 2 y 1 sí vamos a hacer esto acá perfecto ahora se va a acercar esto vamos a hacer acá me faltan huesos sí pero la mato cómo hago para no puedo matarla cómo no la puedo matar ay me está jodiendo me la mandé entonces sólo puedo arreglar una carta al comienzo del turno bueno qué fecha bueno a ver tengo dos huesos puedo poner esto acá lo tengo que poner acá para que ataque así a ver déjenme pensar porque la artilla qué hace esto una carta que lleva este sello se sumerge durante el turno de su rival mientras permanece así las criaturas opuestas atacan a su propietario directamente a ver a ver cómo podemos hacer si yo sacrifico esto acá podría tener el lobo y a su vez la zarigüeña entonces el lobo dónde lo pongo si lo pongo acá ya lo mata y la zarigüeña la podría poner acá para que ataque estos dos ¿no? vas acá y usted señorita va acá mierda me sacó más de lo que esperaba no tengo mucha no tengo mucho ¿cuánto saca? eh qué mierda hago la puta madre saco una carta del mazo no porque si o si voy a necesitar esto así que vamos acá bien ahí manejamos un poco bien 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 ¿qué hago? saco otra porque el chavo no puso carta así que puedo sacar otra mientras espero aquí me tienes me rindo ¿en serio? bueno fue no está ganamos eh no usé nada de esto de vuelta la puta madre no puedo usar esto acá me parece que voy a acabar muriendo a ver elegir carta la esquiva nutria no me parece que rinda la víbora la víbora voy a hacer esto a ver qué me da no puede llevar más de tres huesos tiene tres en su lugar aceptaría tal vez este regalo de mi amiga la prudente rata mochilera nunca dudes en la utilidad de una mochila bien surtida no entiendo qué hace pero bueno y supongo que acá vamos a cagar muriendo ¿por qué? mis batallas con jefes son pruebas de alto riesgo para medir tu aptitud con una llama vencerás o morirás voy a cagar muriendo voy a cagar muriendo no temas dejaré que te quedes con el humo ¿qué carajos es eso? el incesante ruido metálico sí el camión estaba cortado por una figura grotesca era el prospector ya cagué muriendo con este forro ¿qué es esto? a ver no, no, no quiero ver qué es esto rey de los huesos cuando una carta que lleve este sello muere se otorga en cuatro huesos en vez de uno bien a ver esta no ataca solo resiste a esta la puedo hacer mierda con la tijera con la tijera pero por ahora ardilla puedo poner estas dos porque tengo escozo vamos a poner esto acá y esto acá y lo vamos a sacrificar después así que pasamos bien bien era lo que queríamos ¿cuántos huesos? la víbora este me hace mierda la puta madre tendría que ponerlo acá ¿esto qué hace? a ver cuando se juega una carta que lleve este sello recibes un objeto aleatorio siempre que tengas menos de tres objetos tengo cuatro huesos saca uno este lo podremos poner acá matamos a este y ahí podremos poner ajá me gusta esa tiene que robar una carta bueno vamos con este entonces hacemos usted caballero va a ir acá contra ese usted ardilla va a ir acá y usted víbora va a ir acá ¿sí? más o menos a ver va acá esta me chupó un huevo y que sea lo que sea ahora vos cagaste soy un pelotudo no preví el ataque la puta madre no preví el ataque este va a atacar a este estoy atrás bola y este se va a cambiar ¿qué hace esto? a ver excavador cuando un espacio vacío recibe un golpe una carta que lleve este sello se mueve ese espacio para recibir un golpe en su lugar a ver me parece que vamos a tener que utilizar esta carta para ponerla acá sí bien tenemos un lobo ¿cuánto aguanta? porque si esto yo lo pongo acá esto va a resistir uno dos esto va a recibir tres turnos va a resistir esto o la podría matar la podría cortar a la mierda pero me parece que la tijera la quiero utilizar como para más más adelante ¿y esto qué era? cuando juega la carta recibes un objeto aleatorio siempre cuando se juega una carta que lleve este sello pero no puedo jugar todavía bien vamos a ponerte vos acá y vamos a pasar bien el lobo se la bancó y vamos a ponerte porque podría poner esto ¿no? no sé cómo cómo funcionará eso de que te dé los objetos porque podría ponerlo acá esto se atacaría así no, vamos a lo seguro siempre el lobo acá y vos vas acá bien ah, me re cagó ah, es cierto que hacía ese poder de mierda bueno ¡epa, epa! ¿puedo poner? sí voy a poner esto acá y voy a sacrificar a ustedes no puedo agarrar ¿no? no no puedo agarrar si la cuatro huesos tengo cuatro huesos esta aunque se hace bancaría dos puntos ¿no? porque si lo pongo a ella sí, lo voy a poner ¿qué carajos es eso? ¡epa! ¡vamos, tilín! no me acordaba que se me olvidó mencionar el exceso de daño el exceso de daño no se pierde se traslada la carta que hay detrás del cadáver destrozado de la víctima ¡vamos! bueno estoy un poco hasta las bolas igual esperen, esperen, esperen ¿qué es esto? madriguera agujero del conejo cuando se juega una carta que lleva este sello se crea un conejo en tu mano el conejo se define como cero de poder uno de salud me parece una carta de mierda a ver tratemos de pensar un poquito porque esta está bastante complicada en la mano este trata las bolas tengo bastante como para cualquier cosa así que voy a agarrar de este lado el jefe protector otra vez vos tenías 3 tenías 3 podría ponerte no tengo suficiente hueso ¿no? no podría ponerte vos vos y a vos te pondría contra este porque supuestamente este cuando una carta que llega este sello daña a otra criatura esta criatura muere entonces yo pongo estos dos y pongo la víbora contra estos se morirían y a la vez podría poner me gusta me gusta esa a ver si me sale vamos a ver si sale víbora bien y ahora tengo los suficientes puntos ¿qué era esta? cuando esta carta si a veces muere se crea una copia suya en la mano este es dos este es uno y vos vas acá a ver si salió salió bien vamos en verdad no puedo hacer mucho así que voy a agarrar una carta de acá por las dudas y gané muy bien ah no son dos puntos ay que pelotudo pensé que iba a ser más fácil te sale screamer si pierdes como screamer Kodivalo contame de que se trata eso lo arranque hoy el juego así que no tengo mucha idea bueno vamos a ver hay oro en esas cartas supongo que vamos a reiniciar todo todo oro he encontrado oro che pero que hago con estas pepitas de oro ah estos son como claro serían como sustentos cuando una criatura oponente se coloca frente a un espacio vacío una carta que lleve este sello se mueve al espacio vacío ok no puedo moverlo tendría que esperar que rompan un espacio para meter no lo que me pasó es que yo morí con este chabón hace un rato y lo que hizo es me sacó de una carta me sacó los atributos de otra carta me sacó el sello y a mi me sacó una foto pero si vos me conocieras sabrías que soy re blanco teta y la foto parecía re morochito pero no no es como que te da otra oportunidad acá lo que te muestra es eso la cantidad de vidas que tenés esta pelea la arranqué con una sola vida o sea con esta sola y el acá acaba de perder una vida bueno ah no ya ya lo hice che pero no puedo no puedo poner esto no te queda espacio tengo que esperar que muera así que tengo que esperar que este avance vamos al ataque perfecto este cuánto tiene de vida 3 de vida necesito algo con más de 3 de ataque no tengo podríamos agarrar esta voz zarigüeño una mierda la opción que me dio eh de hecho que al no poder colocar cartas me dificulta bastante las opciones esto que era cuando se juega una carta que se hace este sello se crea un conejo en tu mano no sé qué hace esta carta así que la voy a probar voy a sacrificar nunca dudes de la fecundidad de los es una mierda este conejo boludo ya está tengo que pasar un ataque necesito que me rompan esto la puta madre tengo que seguir resistiendo con aguante tengo una ardilla y un conejo pero no puedo invocar una mierda acá está esta es la carta que te decía Codivallo esta es la que me sacaron la foto ¿ves? hicieron esto no puedo bien me rompieron eso perfecto así que a ver ¿qué hacemos? solamente puedo sacar ardillas necesito algo que saque bastante este este 3 1 no se va a enfrentar me tengo que enfrentar a este bueno este va a ir acá así que hago eso eso y podría poner la saligüeña que haría 1 y 1 todavía están las bolas todavía están las bolas 1 y 1 sí me parece que voy a hacer esto voy a poner la ardilla acá la ardilla acá la vamos a sacrificar vas a ir vos acá y de este lado 1 y 1 1 y 1 voy a poner este y vamos a pasar bien a ver bien 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 gané bien vamos tilín deja que encienda tus velas una vez más no voy a matarte aún logro desbloqueado ruina del minero es la primera vez que vences a un jefe en mucho tiempo ah eres la primera persona como recompensa tienes la oportunidad de seleccionar una carta rara elige con cuidado un fornido hombre topo la defensa suprema bien me gusta un espécimen poco llamativo ok que carajo hace adquirirá una forma más poderosa tras un turno en el tablero una larva extraña pero no sé que me dará un poco estimulante gecko tal vez le encuentres alguna utilidad sinceramente no tengo puta idea pero este me llama la atención que hará este este es mucha vida lo que me gusta es que este es mucha vida y no requiere de de dos sacrificios como si requiere la tortuga así que podría ir por este lado ¿no? o por este salto poderoso una carta que lleve este sello bloqueará una criatura oponente que lleve el sello aéreo podría ser pero me da la duda de qué carajo hace esto después así que vamos con eso porque todos somos una larva con el sonido del pico del prospector resonando aún en tus oídos prosiguiste la marcha bueno eso fue todo por hoy si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima ¡Gracias!